Con el nuevo año entran en vigor nuevas leyes. A partir de este miércoles, los perros no son cosas y se consideran seres vivos sintientes. Así lo recoge la nueva ley que modifica a su vez el Código Civil, la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil, en lo relativo al régimen jurídico de los animales. El bienestar de los animales tendrá que ser tenido en cuenta en los procesos de separación o divorcio a la hora de concretar el régimen de convivencia, custodia, visitas y cuidado de estos. Un juez decidirá a quién entregar el cuidado de los animales en función de su bienestar. Sucede lo mismo en casos de herencia o sucesión. Además, en la reforma de la ley hipotecaria, los animales se considerarán inembargables, de acuerdo con el vínculo de afecto con su familia. Esta ley no será la única ya que el gobierno intentará aprobar en los próximos meses el anteproyecto de ley de bienestar animal, que prohíbe la venta de mascotas en tienda o sacrificar animales y endurecer también el Código Penal para casos de maltrato animal.